Juan Rosa maldita Muy pálida y triste, sentí que el daño pronto iba a caer Pero el Dios del cielo me envió la lluvia Refrescante y pura y no he de morir Juan Rosa maldita, muy pálida y triste, sentí que el daño pronto iba a caer Pero el Dios del cielo me envió la lluvia Refrescante y pura y no he de morir Refrescante y pura, refrescante y pura y no he de morir Música Y en ti no hay fragancia, perfume y aroma emanan de ti Pide al Dios del cielo que envíe la lluvia Refrescante y pura y no he de morir Juan Rosa maldita, muy pálida y triste, sentí que el daño pronto iba a caer Pero el Dios del cielo me envió la lluvia Refrescante y pura, refrescante y pura y no he de morir Refrescante y pura y no he de morir Refrescante y pura y no he de morir Refrescante y pura y no he de morir